La jornada se llevará a cabo en la granja La Lechuza, cerca de Oberá, va a ser el 18, 19 y 20 de noviembre. Y bueno, los sistemas agroforestales coincisten en un sistema productivo, modelo productivo, que es capaz de unir lo forestal, la producción agrícola y la producción pecuaria. Es un modelo que sobre todo se adapta a clima tropical y subtropical, como es el caso de acá de Misiones, que tenemos un clima subtropical húmedo y bueno, creemos desde la Secretaría y también desde la gente de la granja La Lechuza, que son los que un poco organizan esto, que este modelo se puede adaptar perfectamente a la provincia y ayudarnos a tener una agricultura realmente sustentable, resiliente al cambio climático y que se adapte a la pequeña escala de la agricultura familiar, incidiendo, como te decía, en la parte social, ambiental y económica. El nombre nos indica que consiste en asociar las dos producciones, ¿no? La producción forestal con alguna otra producción. Claro, en verdad lo que estamos haciendo es recuperar el estrato arbóreo, incorporarlo en cualquier tipo de producción, esto tiene una mirada agroecológica, en verdad lo que estamos haciendo desde la agroecología es recuperar viejos saberes. Son técnicas que ya existían, que pertenecen sobre todo a pueblos originarios, entonces la nueva ciencia ya se ha dado cuenta que estas técnicas que ampliaban, que eran los sistemas agroforestales, sobre todo en Centroamérica, en Latinoamérica, generaban un modelo agrícola sustentable, eran capaces de seguir produciendo en el mismo lugar sin agotar los recursos, que es lo que está ocurriendo actualmente con la agricultura industrial. Bueno, entonces recuperamos esos saberes y un poco aplicando las nuevas ciencias, la agronomía, las ciencias sociales, intentamos generar una nueva agricultura. Bueno, como te siento, recuperamos el estrato arbóreo que creemos que es fundamental para recuperar un poco los servicios ecosistémicos, los ecosistemas naturales nos ofrecen un montón de servicios que cada vez que eliminamos el estrato arbóreo perdemos, lo primero, lo más evidente es que perdemos el agua, perdemos la humedad, hay una frase muy común que es el agua se planta, queremos que nuestra chácara tenga agua, tiene que haber árboles, en el momento que eliminamos los árboles deja de haber agua, se secan las napas freáticas, se secan las vertientes, así que bueno, eso es evidente. Entonces, por un lado recuperamos eso, los otros beneficios que da tener un árbol, sombra, reciclaje de nutrientes, se convierte en hábitat para depredadores que pueden ayudarnos al control de plagas y enfermedades, así que un poco estos modelos se basan en eso, en el manejo del estrato arbóreo para ponerlo al servicio de la producción que elijamos, si queremos un... Bueno, justamente, ¿qué tipo de producción se puede desarrollar de manera asociada con el cultivo de los árboles? Lo bueno de esto es que no hay dos sistemas agroforestales iguales, cada depende del productor, tanto a nivel de lo que él desee, que quiere producir, y también a nivel de mercado, se va a adaptar a las necesidades del mercado de cada región. Entonces, un productor vive de... es un productor feriante, vive de la hortícola y puede conseguir tener un sistema agroforestal enfocado en producción hortícola, asociado a árboles. Entonces, un productor, en cambio, vive de la parte animal, puede generar un sistema agroforestal, acá son famosos los sistemas agropastoriles, la rotación, el pastoreo rotativo guasán, o alguien quiere producir frutales con un sistema agroforestal, también se puede. Como bien decimos en la agroecología, lo importante es el diseño y la planificación. Entonces, yo cuando hago el diseño, yo pienso qué especies voy a seleccionar, enfoco cada especie a lograr mi objetivo. Entonces, yo sé que mi cultivo principal son los frutales, el resto de plantas del sistema lo que van a estar es alimentando el propio sistema para reciclar nutrientes, conservar humedad, tener siempre cobertura de suelo, sin olvidar cuál es el cultivo principal. Y, como también te decía antes, consiguiendo esos subproductos, que es un producto muy importante, va a ser la madera que voy a poder llegar a vender. Hay un aprovechamiento también de la parte forestal y qué tipo de especies promueven que se cultive. Y bueno, podemos introducir tanto especies nativas como exóticas. Lo que pasa es que como es un modelo productivo, que lo que queremos es acelerar los procesos naturales. La naturaleza de por sí, ella lo que está haciendo constantemente es reciclar los nutrientes. En el bosque, en la selva, nadie va a fertilizar, nadie va a poner un insecticida, porque ella misma va reciclándose. Sería eterna si el ser humano no metiéramos la mano. Bueno, nosotros imitamos esos procesos y a través de las podas y el manejo del sistema, aceleramos el reciclaje de nutrientes. Entonces, yo puedo introducir tanto especies nativas de ciclo largo, que me van a permitir tener madera de ley a futuro, o frutas nativas a futuro, como especies exóticas de crecimiento más rápido, que me van a permitir acelerar esos procesos, incorporar materia orgánica más rápidamente, a la vez que obtener esa madera más rápidamente. Puedo generar un ingreso de venderla o puedo tener madera para mi cabaña, para mi quincho, para mi casa. A la vez que durante todo el año, durante todos los meses del año, he estado produciendo mi producción hortícola, o mis cultivos anuales, o mis frutales. O puedo tener todo simultáneo si hago un buen diseño. Puedo empezar a... Yo arranco un sistema alforestal, el primer mes ya estoy cosechando rúcula, pero al año ya habré cosechado mandioca, habré cosechado maíz, a los dos años ya puedo estar cosechando banana, a los cinco cosecharé la madera, y todo en el mismo lugar. Si yo solo tengo una hectárea, puedo hacer todo en el mismo lugar, no necesito diez hectáreas, porque si no, tendría que hacer una hectárea de maíz, una hectárea de rúcula, una hectárea de eucalipto. Yo puedo producir todo en el mismo espacio. Y la chacra o el terreno en el que se vaya a aplicar este tipo de modelo productivo, ¿tiene que cumplir con algún requisito? ¿Se puede aplicarse en un terreno degradado, en un terreno pedregoso? Bueno, es clave la elección del lugar. Si pudiéramos elegir un lugar con unas condiciones favorables, sabemos que nuestro sistema va a empezar a funcionar con muy poco aporte de insumos externos, pero uno de los grandes privilegios de los sistemas agroforestales es su capacidad de recuperar áreas degradadas, de mejorar el suelo, de devolver la biodiversidad. Entonces, lo único que va a ocurrir es que como parto de un punto negativo, un suelo muy degradado, con poca fertilidad, al principio sí que voy a tener que hacer más aporte de insumos externos, más abonado orgánico, más fertilización mineral, pero gracias a los sistemas agroforestales lo que voy a conseguir es que, a medida que avance en el tiempo, yo me voy a dar cuenta que con menos insumos externos produzco más cantidad, porque el sistema ya el mismo se está equilibrando y está reciclando los nutrientes por sí solo. Bueno, para finalizar, recuérdenos cuándo se desarrolla la jornada, dónde y qué tiempo va a durar. Bueno, es un taller de tres días, en la Granja La Lechuza, cerca de Oberán, en General Alvear. Son 17, 18 y 19 de noviembre, es un fin de semana largo, y bueno, quien quiera inscribirse puede buscar en Facebook Granja La Lechuza, o si no, a través del mail de la Secretaría o el Facebook de la Secretaría del Grupo Familiar, y pedir informes para inscripción. Tiene un costo, 1.500 para público en general y 1.200 para productores y estudiantes. Gracias.